Hoy nos encontramos frente al Ayuntamiento en la Plaza de España de Alcañez. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ya está aquí la Semana Santa, ya están las procesiones y hoy es el día más grande en multitud de localidades del Bajo Aragón Histórico, con ese acto de romper la hora en las distintas plazas de la Ruta del Tambor y en otras localidades de todo el territorio, como así será mañana. Muy pendientes del tiempo también en nuestros desplazamientos con esta operación salida y hemos de decir que va a ser muy buen tiempo. Lo cierto es que las temperaturas hoy siguen subiendo, no vamos a tener ninguna incidencia meteorológica en ese aspecto, vamos a tener sol, cielos despejados, ausencia de vientos, ausencia de precipitaciones y temperaturas mínimas que siguen al alza. Mañana va a ser más de lo mismo, aunque sí que es cierto que por la tarde pueden aparecer nubes de evolución y localmente, sobre todo en las comarcas del Maestrazgo, puede producirse algún chubasco localmente moderado, pero sería muy muy localizado y lo más probable es que incluso ni lleguen a producirse. El sábado más de lo mismo, mañana soleada, despejada, ambiente envidiable para hacer cualquier plan al aire libre, incluso para asistir a procesiones de Semana Santa, como así va a ser durante todos estos días. Y eso sí, por la tarde otra vez crecimiento de nubes de evolución que localmente, muy localmente y muy dispersamente pueden afectar algún punto del Bajo Oragón Histórico. Para el domingo más de lo mismo, aunque con la novedad de que se iría disminuyendo ese riesgo de precipitaciones por la tarde. Así que como ven, una Semana Santa en la que el tiempo no va a ser noticia, vamos a disfrutar de sol, vamos a disfrutar de temperaturas agradables, así que a disfrutar de los tambores y de todas las actividades al aire libre que hay este fin de semana. Y sin caer en el tópico que siempre escuchamos de que en Semana Santa todos los años llueve, nosotros nos vamos a despedir con un Frank que dice que Semana Santa en marzo, año bellaco, y Semana Santa en abril, año gentil. Así que parece que vamos a tener un 2017 muy gentil. Que pasen una muy feliz Semana Santa.